Gracias por haber venido aquí a Jalapa, bienvenido Arturo. Dos preguntas concretas. Yo no soy maestro, lo fui, mi mujer y algunos a mí son maestros, como dices tú, la mayoría están metidos en la lucha, uno que otro sigue estando en su escuela y disciplinadito. Bueno, las preguntas en concreto son, ¿hay confusión entre los maestros? ¿Si procede o no un amparo y en qué términos? ¿Hay abogados, no sé de qué calaña, que andan ofreciendo sus servicios a diferentes precios? ¿Los ofrecen individual o los ofrecen de manera colectiva? ¿Hay ahí una controversia? Hay quien dice, no se puede de manera colectiva, tiene que ser individual, porque las plazas son muy variadas, tanto de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, etc. Entonces la pregunta concreta es, ¿se puede o no se puede? Porque tú también ahorita comentas en tu plática, de que no se puede hacer, o así lo entendí, un amparo en contra de la reforma como tal. Pero por otro lado dices que vale la pena hacerlo, porque es una medida, dijéramos que política, y también dependería de qué tantos maestros se amparan. Entonces sería una. Y la otra, aquí en el estado de Veracruz, no sé si en otros estados esté sucediendo, los trabajadores, sobre todo en la sección 32 del CENTECONESE, Juan Nicolás Callias, le tienen tomada la sección, y están tratando de desconocerlo de manera legal como su dirigente estatal. Pero también a su vez los delegados sindicales, que la mayoría son disciplinados, y no se metieron a la lucha con sus representantes, también los están desconociendo por delegaciones. Yo, con el menos macho, les había comentado que vale la pena hacerlo, pero de manera legal creo que el mecanismo es convocar por medio del propio delegado a una asamblea y ahí desconocerlo y nombrar a otro. Creo que lo mismo sucede con Juan Nicolás Callias, tendría que convocar él por presión a solicitud de la mayoría a un congreso. La pregunta es si es así o que tú nos hicieras el favor de explicarnos. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Me agrada mucho su intervención. Creo que es bien oportuna y lo que está ocurriendo en este espacio universitario, que hay distintos ámbitos, gente de la universidad, gente del sindicato, de la universidad, normalistas, de la sociedad civil. Y en ese sentido, pues, va precisamente mi pregunta por algunas acciones que sí se han ido presentando por parte de algunos universitarios de vincularse organizadamente o no, como se ha señalado en ocasiones, con la movilización magisterial. Unas acciones, pues, claramente solidarias con esta lucha. Y una de las preguntas que se ha planteado, digamos, de manera general, es en qué nos compete a los universitarios vincularnos con esta lucha, como queriendo aludir a que es un asunto, ¿verdad? Pues sí, de la federación con el magisterio, y que es una cosa que el magisterio tendría que resolver sin más. Y que a nosotros como universitarios, pues, nos corresponde hacer lo propio en términos de nuestra labor vinculada con la universidad, como queriendo insinuar que no tendríamos no que estarnos vinculando ni a la movilización, ni a las demandas del magisterio, y quién sabe si también al cuestionamiento de la reforma educativa así planteada. ¿Por qué no es un asunto que tenga que ver con la educación en términos de la que se ofrecen las universidades? Me gustaría saber su parecer al respecto. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi agradecimiento por esta visita. Creo que su plática fue congruente, fue clara. Yo en lo particular se lo agradezco mucho. Y las dudas que yo tengo como educadora frente al grupo son con respecto a la situación que ahorita estamos viviendo muchos maestros de básica. Las escuelas están tomadas. Y se dicen muchas cosas. Que si yo voy a tomar tu escuela, otros maestros, que si tú vienes a tomar la mía. Y algunas intervenciones de las autoridades educativas de la SED. Y de qué manera nosotros como docentes que estamos tomando las escuelas o que están tomadas nuestras escuelas, estamos en, no sé, en un derecho o en una legalidad. O puede llegar la autoridad y exigirnos entregarlas. O puede llegar la policía y exigirnos que las entreguemos. ¿Cómo está eso? Yo, la verdad, desconozco cómo se hace este proceso, cómo se está haciendo si estamos dentro de lo legal. Y otra cosa. Yo creo que la misma reforma no tiene claras muchas situaciones y muchas, muchos contenidos. Lo que no viene ahí, ¿qué pasa? Es una incertidumbre y a lo largo de mis años de servicio nunca me había encontrado con tanta incertidumbre en mi vida laboral. Entonces, creo que son demasiadas preguntas, pero en base a esto, ¿qué pasa? Si no está estipulado dentro de los artículos de esta ley, ¿qué pasa? No se toma en cuenta, sigue vigente lo anterior, ¿qué pasa? Gracias. Bueno, con relación al amparo, quizá le conviene a aclarar en las cuestiones. Un tema es el amparo contra la reforma constitucional y otro es el amparo contra la ley reglamentaria. Cuando yo se lo daba, me parece difícil pensar en un amparo contra la reforma constitucional, hay que considerar que sí, pero también se le parece que no tiene procedencia, pero por una simple razón, ya damos que el sentido del amparo es hacer prevalecer la Constitución. Entonces, ¿cómo puede uno irse a un amparo contra el texto que estamos haciendo prevalecer? Esto no quiere decir que esté o no de acuerdo con la reforma constitucional, si es otro tema. Puede estar en total desacuerdo, pero es malo a uno de confiar que el juez de distrito o que la Suprema Corte de Justicia les compete tomar este tipo de decisiones pudieran quedar bajo una reforma constitucional cuando a ellos les corresponde hacer prevalecer precisamente esa ley. Pero es muy distinto al tema de la ley. Entonces, ¿es conveniente irse al amparo contra la ley? Yo diría, sí, sin darle demasiada confianza. Y lo señalo porque no creo que sea buena práctica, sobre todo porque tenemos una mentalidad legalista. La verdad es que es uno de nuestros problemas, es el creer que las leyes funcionan por sí mismos. El problema es decir, yo me voy al amparo y dejo de luchar si hay un daño en el rato. Claro, que te vayan al amparo, contratemos abogados y que ellos se tratan de ir. Y que lleguen a cabo los tratamientos. Es una frase que es únicamente esto. Por eso yo tendría mucha resistencia a una estrategia demasiado sustentada en temas de orden legal. Y yo diría, ¿verdad legalista es una cosa complementaria? Sí, hagas el amparo. Total, en el caso, por ejemplo, de las reformas contra la ley federal del trabajo, a su mismo, tuvo toda una discusión, se presentaron los amparos, hoy llegaron la mayor parte de las intenciones, prácticamente han sido legados a todos los trabajadores de España, como sucedió en la ley del mismo. Me recuerda que el caso de la ley del mismo, pero hubo muchas ganancias. Se ganó el tema del promedio para calcular el salario, como en el caso del Issste, porque ya tenía 35 años, cuando actualmente el ley señala que es de 31 años. Se ganó el tema de la descripción, se ganó el tema de las dudas, cosas absurdas, que decía la ley que no se podía dar la atención de dudas, cuando el pensionado se casaba con una persona recientemente, tal vez que en la casa, en el que el señor ya está muriendo para la prisión, y el hermano de esto es, entonces la ley señala, bueno, cuando se casó con el señor el artísimo Morse, que estaba en la ciudad. O sea, es perfectamente la razón. Pero finalmente, algo, como el caso del amparo contra la ley federal del trabajo, casi todas las autoridades, que se han sido en contra en este momento, que por cierto, se han identificado en la semana anterior, pero en un caso, después el primero, después el segundo del distrito, el distrito federal, por todo el cual amparo a algunos sindicatos. Por cierto, a nosotros, el caso de CIESA, Centro de Investigación y Estudios de la Antropología, el caso del Sindicato de la Universidad Nacional de México, como el caso de Medián, el caso de la UAN, de la Universidad Nacional de México, en esos cuatro casos, pues considero el amparo para un tema relacionado con la elección de los dirigentes sindicales, esto es, se declara en constitucional el artículo que dice que los dirigentes pueden ser letos bajo modalidades indirectas, y que la ley, porque hoy también, tal vez que ya tiene que ser por votos secretos, ya es una nueva disposición. Todo comité ejecutivo tiene que ser leto con votos secretos. Había una discusión, sobre si era directo o indirecto, porque la ley señaló que por decisión de la asamblea podría ser indirecto, y lo que ha dicho usted puede ser inscritido es que no, se tiene que ser siempre universal y directo. Hay que ver si esa sentencia se consolida, después va a ser informada por el Congreso de la Unión, seguramente, y entonces en meses posteriores veremos si se declara o no inconstitucional el artículo. ¿Qué puede decir esto? Quiere decir que la ley a los amparos tiene parte de la ayuda muy limitada. Quiere decir que, me parece que, si no se van a dar amparos, no tiene sentido, porque no lo son, son intentos, son formas, pero de ahí, a pensar que esa es la estrategia central, eso es lo que se ha hecho. Entonces yo diría, sí, pero que no te quita el sueño, porque eso es el carácter que está abocado, pero hay por ahí, pero con el énfasis, con el corazón, en lo que hoy constituye la organización. Este punto de organización, no la lucha legal. La lucha legal siempre es complementaria en un país donde es una legalidad de caños. Sí, claro, si fuimos en un país donde dice, árboles, entonces sí, pues la necesidad de la calidad, también, es una legalidad de caños. ¿Qué es lo que se llama colectivo? Puede ser de las dos maneras, que puede ser, perfectamente, de la materia colectiva, de la materia indivíada, la experiencia demuestra, que son buenos, los amparos de carácter colectivo, en la medida que te facilitan el litigio, te facilitan el costo, te facilitan, se crean una especie de machoques, y siempre hay que tomar en cuenta lo que señalaba de las distintas realidades. Los amparos tienen que tener cierto grado de compresión, donde se refiere a los conceptos de violación, sobre todo para acreditar el interés. Entonces, conviene hacer amparos como por grupos dependidos de la realidad, si en el caso, por ejemplo, de la normal, hubiera especificidades, particularidades, elementos concretos, que no existían, bueno, entonces, puede ser un amparo colectivo para los trabajadores de la normal. ¿Cómo podríamos pensar para ser los trabajadores de educación, de las primarias? Pero, pero, finalmente, creo que, como estamos hablando de normas constitucionales, muchos tienen un alto grado de generalidad, como nosotros, se rompe el principio de igualdad entre los trabajadores, el activo en los trabajadores futuros. Eso, eso le compete a todos. Se rompe el principio de estabilidad en el entero en la medida en que le sujetas a una evolución permanente que pone en riesgo y estabilidad en el entero. Bueno, esto es un concepto que puede valer para todos. Hay un altísimo grado de discrecionalidad, eso es una de las características de esta ley, cuando habla de causar un desecho. Por ejemplo, no, a diferencia de la ley donde se dice, bueno, se corren las faltas, una de las faltas que por ejemplo la viajamos, ya saben que la democrática, las faltas tienen que ser todas continuas, ahora siguen el criterio de la ley de la alcabarca, en el sentido de que más de las faltas tienen que ser en 30 días, o sea, no necesariamente pegadas. ese tipo de conceptos puede ser de carácter general. Creo que no amaban muchos abogados y creo que deberían tomar más a los abogados del movimiento, del movimiento, no andar agarrando caja en su abogado ahí, porque además generan una confusión y eventualmente una lincitud en las instancias de amparo cuando quiere, cuando todo el mundo empieza a disparar por distintas manos. Yo creo que lo mejor es que hoy la gente y algunas organizaciones pues tienen sus propios abogados muy calificados y que habría que trabajar con ellos. No finalmente se están creando, no entiendo, una especie de machote o de amparos también comunes y creo que ese es el mejor camino. Eso es el resultado mucho más ágil. Obviamente yo no entraría contra a un abogado particular para mí eso sería una inversión en el sentido. Lo poco que se gane va a ser por la acción colectiva. En México estas cosas funcionan en razón de la presión. Van a plantear el agua a los camotes y obviamente también va a haber la calidad del planteamiento que creo que por experiencia ya hemos visto que el movimiento ministerial cuenta con muy buenos abogados no le da ninguna necesidad de estar contratando así abogados para que clarguen los niños que les hagan mantenimientos de honorarios muy bien. En lo que se refiere al frente, yo y esto lo vinculo con el tema de datos, la disputa entre la legalidad y la legitimidad en el país. Hay que tener cuidado en tener una legalidad demasiado legalista. Armas con ello. Porque este es un país donde los caminos transitan de manera paralela. Les pongo un ejemplo. En materia burocrática, la ley burocrática es verdad de los trabajadores al servicio del Estado nació en el 1960. En el 1960 es cuando se reforma el tercer, el apartado de el apartado muy joven, así, jovencísimo, en el 1960. Nosotros éramos unos de eso. De eso es que esa legislación termina de cinco personas. Nunca habíamos una sola huelga legal en toda la historia. No recuerdo cuando daba tarde en la facultad de el director le decía al director le digo oiga, vamos quitando el capítulo de materia de huelga burocrática porque no hay ni una huelga, ni va a haber nunca una huelga legal. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que solamente hay un detrás donde se viola de manera general y sistemática los derechos semanales de la facultad de huelga y además debe ser autorizada previamente por el tribunal de la facultad de huelga. de la facultad de huelga. De una manera de trafico que me pegue. Eso es absurdo. Por eso nunca se ha llegado a mí en dos pesos. Y imagínate, imagínense, dos pesos aquí y el pagón con tanto y todo para pedir permiso. ¿Qué dicen los maestros de este país? Bueno, visto que la legalidad no funciona, me voy a la política constitucional. ¿Qué es eso? La legalidad no tiene nada y la constitucional a poco tiene nada. Esa es una manera de decirlo. ¿Pero qué tiene cierto huelga de hecho? Y los que más huelgas han hecho en este país son los maestros. No me decían los universitarios, los universitarios sí tienen el servicio con la partada A. En el caso de la FESAPA lo que se dice con la partada A. Tienen una legalidad distinta. Ahí sí tienen reglas. Ahí sí hay causales de huelga por violación de contrato, por firma de contrato, por regreso de salariales. Me refiero a los del apartado B. A los profesores de la FESAPA recibos por este referente de excepción. Como no hay ninguna huelga legal no se van con las vías de hecho. Y hoy son los periodistas más importantes. ¿Cómo ganan o cómo pierden sus huelgas? Dependiendo de su lado de organización. Si es un grupito que se avienta solo, que se acelera, pues, le empaquen el queso. Pero si son muchos bien organizados, tienen que negociar con ellos. Y en general, lo que han negociado a los maestros es que son muy organizados. Y por eso, no ha habido negociadas. ¿Por qué? Porque no las puede haber porque tendrían que prescindir de todos. Entonces, claro, se les dan algunos lleguesillos, pero finalmente, no hay que negociar. Tienen que negociar tarde o tiempo. Ese es un poco como fuera porque todo es un problema de correlación de fuerzas. Entonces, lo que no hay que hacer, esto los sindicalistas lo sabemos muy bien, es aventarse en el grupito severadamente, porque entonces sí, las consecuencias pueden ser inciertas. Pero cuando uno actúa con responsabilidad, con discusión democrática, con sensibilidad sobre lo que constituye la correlación de fuerzas, con prudencia y obviamente con una actitud no violenta, porque me parece que es una cosa violenta porque lo que hace es desalificarnos al movimiento. Al rato tenemos consecuencias mayores de arrepentimiento porque pues, si nos hicimos sentir en una dinámica del movimiento y luego aventamos a unos más generosos o más acelerados de arrepentimiento. Entonces, creo que el punto está en ese timing que nos da el mundo moniaco social. Digamos, la correspondencia entre los fines que nos planteamos y los medios. Y finalmente, digamos, esa visión de Paja que nos ha hecho en ello, de que los movimientos sobre todo de esta naturaleza no se miden en periodos cortos de tiempo. El riesgo es que entonces uno se siente en sus laboreles y entonces sí, va a ocupar todos los espacios. Entonces, sí vamos a tener mayores contemplados por el partido político de Puebla. Entonces, sí, si no está con el partido no tiene chapa, entonces, sí, importa que miren conmigo porque si no, no teníamos. Entonces, por eso es tan importante esta visión, digamos, y esta capacitada de coordinación. Es ahí donde creo que estaría el mayor problema. Y esto tiene que ver con el centro. No, yo diría que el centro está sufriendo una crisis en este movimiento. Yo personalmente soy de los que opino que no es buena noticia que se rompa el centro. O sea, no, yo sé que en un momento así de insulgencia mucha gente dirá que se rompa. por ejemplo, a nivel del movimiento magisterial alguien ha optado por el camino de, digamos, trabajar dentro del centro y alguien ha optado por el camino de formar otro sindicato. Yo personalmente también admito que puedo en un punto de vista creo que es un error por ejemplo formar otro sindicato. Formar un sindicatito y ese es el sueño incluso de muchos gobernadores y lo quisieron hacer para hacer la nueva formación y educarse en los estados y les dieron registro. Eso me parece un gran error ¿por qué? Porque el centro es una organización es lo que hace más grande América Latina es una organización compleja. Yo sé que a nivel educado cuando uno habla de generar sus concretos pues a ustedes le debe generar un rechazo porque estoy viendo así un coraje pero el centro no son los dirigentes eso es muy importante tomarnos cuenta. Hay muchos profesores democráticos luchadores que están dentro de una formación de esta naturaleza. Entonces mal amigos sin descalificarlos ese es un error que luego tenemos un sentido que nosotros somos los buenos los únicos democráticos y todos que no están con nosotros de charro y tal por cuatro. No, no, es así. Hay que ser más humilde y entender que a veces en nuestro corazoncito luego tenemos muchas limitaciones pero tenemos que trabajar con procesos organizativos mucho más complejos. Creo que cuando pierdo la consideración que el centro no es los dirigentes en la medida en que los dirigentes no respondan a las bases pues es legítimo transitar al centro. Yo diría que es incluso una necesidad y bajo qué técnicas bajo las técnicas que ustedes han aprendido que son las técnicas de hecho prudente dependiendo de las circunstancias y hacer sentir la fuerza humana. Pero también y creo que es importante hacerse lo sentir al centro si ellos quieren sobrevivir necesitan democratizar porque ellos están contra la pared también es otro problema porque uno diría bueno, estos sindicatos que están con el Estado no le hubieran dado toda la ropa en la ley pero no, le quitaban los condicionarios, los ignoraban y además hay una agenda febrita en el municipio de quienes están incluyendo el gobierno que son los ciudadanos primero del sector privado que están exigiendo la restitución del centro. Entonces, a mí me parece que apostar a la restitución pues hacerle caigo por la derecha los sindicatos no hay que democratizarlos participar en ellos y yo diría aunque resulte a veces un poco ingenuo aparentemente ingenuo crear un mecanismo de construcción por abajo entre los maestros y si los maestros tienen una problemática común también a ellos nos van a correr también ellos están en los que entonces hay que trabajar por abajo y si tenemos esa capacidad de trabajar por abajo sin estar pensando tanto en los liderazgos llega un momento dado en que el centro no le va a quedar otra y creo que hay que insistir en la agenda democrática que es revisión de cuentas que es transparencia que el voto secreto es muy importante lo que me llama el voto secreto yo entiendo que el centro por ejemplo a nivel de delegación sus dirigentes eligen por voto secreto a lo menos se les aparecen los estatutos cosa que marca mucha diferencia a los sindicales como la CTN que cometemos el error de decir no hagas más CTN pero no ellos eligen a sus representantes a nivel de delegación por voto secreto ya a nivel excepción es otra cosa y a nivel de comité nacional otra cosa pero hay una legitimidad original que obviamente no existe entre el charito y otra destinada de los padres esto habla de que la problemática de la creativa es mucho más compleja entonces no podemos tener respuestas así superficiales sino que hay que trabajar yo digo en la línea de una unidad de dos profesores independientemente de banderas independientemente de signos incluso partidarios uno puede una organización sindical por definición plural es un partido de otros ese es otro tema el movimiento democrático puede ser simpatizar con las plataformas de los partidos progresistas pero no es una obligación de ser o no ser de un partido entonces creo que esto nos va dando respuestas a entender que lo importante es dar el énfasis hacia abajo y si se opone un dirigente tradicional en ese sentido bueno pues ser rebasado ser desconocido por un movimiento que trascienda incluso en el ámbito reducido de su propia representación la regulación entre el movimiento magisterial y el resto de la sociedad bueno la experiencia es muy clara de que los problemas grandes del país no encuentran respuesta por digamos en el ámbito reducido de los afectados culturales esto quiere decir a mí me parece es importantísima la regulación entre todos los sectores de trabajadores del país y obviamente el sector universitario mandaría en diciembre un problema de los profesores el día como dicen como diría de los comprension esa famosa ¿no? el día que no tengan problemas de los universitarios los maestros van a decir que es un problema de los universitarios y yo por eso me da gusto pues este signo ¿no? de pluralidad que tengamos aquí a nuestro presidente de la Universidad de la Universidad de la Universidad con esa apertura compartiendo los problemas de los profesores que tengamos a los estudiantes que tengamos a los politólogos que tengamos entiendo que hasta el propio director o alguien me decía oye que bueno que está que el director de la escuela o no sé de sociología en fin esa apertura pues es para el uso hablaría de un interés comunitario yo diría que el punto está en que los sistemas de solidaridad tienen que ser lo más amplio de las acciones lo más importante si nosotros nos dividimos por mismas pues obviamente no vamos a terminar ese proceso tiene que entender la particularidad también y las dinámicas distintas porque cuando uno dice ¡ah! me dan a todo el mundo a mi madre pues tiene uno que entender que hay dinámicas y que uno tiene que ir caminando con la gente en razón de su vinculación con la gente de estos pero esto de ninguna manera debería plantearse como una estrategia de separación una estrategia de separación sería un gigantesco error pero es más creo que la vinculación lo que permite es un aterrizaje civilizado porque ¿qué es una aterrizaje civilizada? pues organizaciones democráticas como tienen otros países del mundo sino es cosa de lo procesos educativos correctos la participación de los maestros la integralidad de este maestro yo creo que ahí está el problema o sea la integralidad es estos aspectos que contemplamos simplemente la infraestructura de la gente el gigantesco reto para encuestar toda esta intervención está en los otros profesores que quieren hacer bien las cosas porque la tesis es que los profesores son profesionales esa es la idea eso es lo que quieren hacer creer al país y hay que demostrar que no es así que la generosidad que entrega la experiencia no es a todo lo contrario pero necesitamos convertirlo no solamente en organización sino en una estrategia de visibilidad tener visibilidad eso dicen los sindicalistas italianos el movimiento sindical si no tiene visibilidad no se posiciona frente a la sociedad entonces tenemos que responder a la sociedad diciendo si estamos a favor de la evaluación es más siempre nos evaluamos no estamos a favor yo personalmente con mecanismos como por ejemplo el que el ingreso de los profesores sea en razón de número de veces que van a manifestación con todo respeto a mí pero no me parece que sea muy defectible entonces tenemos que tener cierta capacidad de autocrítica también no me quiero meter en problemas pero un poco reflexivos que hay ciertos límites para poder posicionarnos frente a la sociedad y por último este tema de la huelga que está respondiendo esta disputa entre la legalidad y la legitimidad y finalmente tiene una visión de PACA una visión de PACA para ganar necesitamos muchas cosas tenemos con que hay un testimonio de la vida de PACA en nuestro país puede haber elementos criticables tenemos que tener la capacidad de ser autocríticos y cambiar tenemos que tener capacidad propuesta frente a la sociedad si a la evaluación pero como no a esa evaluación pero si de esta manera primero los medios para ser evaluados necesitan tener instrumentos de trabajo y necesitan reconocer también las particularidades y las dimensiones no se puede juzgar y esto ha quedado totalmente demostrado lo mismo en una zona que otra no nos puede denomar los paradigmas digamos reducidos de experiencias de otro tipo del país y hay que entender que si hay un problema educativo que si no existe no es culpa de un maestro es culpa de muchos años de visión y de falta de recursos de abandonos de manipulación de que han sido muchos maestros pues de porque no existe un político que ha entendido que hay sectores que hay que subordinar para básicamente controlarlos aún sacrificando valores de los cuales también ellos son responsables muchas gracias